Si quieres que me dé igual, yo se la voy a agarrar En el carrillo de Juana, yo se la voy a agarrar En el carrillo de Juana, yo se la voy a agarrar Uy 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 que Juana tapea, mire todo se vele Uy 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 que Juana está loca, mire con la voz Uy 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 que se va a amar, mire que lo cojo Uy 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 que se la voy a agarrar, mire que se me dio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina